¿Hay un tratamiento para las personas que no paran de hablar? Bueno, la doctora casi va a ir, porque ella habla, 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 la pausa, habla y la cargamos, porque ella sigue, sigue, ahora voy a preguntar esto porque tiene tanta información en la cabeza, que es como que no logra canalizarla toda. ¿Es así Andrea? Bueno, por eso es que la tenemos, porque es brillante y siempre tiene la respuesta justa. Tenemos mensajes, Roberto. Elena de Lomas, marido tiene 56 años y le detectaron quistes de agua en los testículos, consultó a algunos urólogos, le dijeron que no se puede hacer nada. ¿Es así? ¿Quistes de agua entendimos bien, doctor? Sí, bueno, puede haber quistes en el testículo, son más comunes en el epididimo, no tienen nada que ver con el tema de cáncer de próstata. En general, si no tienen ningún dolor, o sea, hablamos de formación quística, es una formación que tiene contenido líquido. No hablar de una formación sólida. Perfecto. Pero generalmente, si es realmente un quiste, se los controla, no se hace nada si no le genera ninguna alteración de la calidad de vida. Otro mensaje. Rosa de Avellaneda, su marido de 70 años, tiene problemas en la próstata, el médico le dio solo unas pastillas. ¿Es un buen tratamiento o tiene que hacer otra consulta? Todo depende de la calidad de vida. Mira, hoy, ante una hipertrofia prostática benigna sintomática, o sea, que tiene síntomas, como lo que contó acá brillantemente la doctora. ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo hablamos de eso? ¿Eh? Alcoyana, alcoyana, ¿eh? Para que me inviten otra vez. Hoy sí, hoy yo diría que hay muy buenas terapéuticas por vida oral que han provocado una reducción muy marcada de las cirugías de próstata. Ahora, es como la hipertensión arterial. Si te medicás para la próstata, es de por vida. Porque lo que alivia es los síntomas, no el agrandamiento de la glándula próstata. Y a propósito de esto, Andrea, en general, ¿cuesta mantener ese ritmo de por vida? ¿Les cuesta a la gente grande saber que eso es que no hay copia? Hay una confusión de parte de los pacientes que cuando se sienten mejor, dejan la pastilla, no entendiendo que es la pastilla que hace que se sienta mejor. Pasa con un montón de patologías crónicas. Entonces, vienen de nuevo con los síntomas y dicen, no señor, vuelva a tomar la pastilla porque es lo que lo hace sentir mejor. Otro mensaje. Estela de Merlo, su marido de 57 años, hace más de 15 años que le detectaron próstata benigna. Él se niega a operarse. ¿Qué otro tipo de tratamientos existen? Vuelvo a insistir, depende de calidad de vida. Él puede tener un agrandamiento de su glándula prostática, no tener ni un solo síntoma y no necesita ni tratarse ni operarse. Ahora, si tiene sintomatología, habitualmente uno comienza con tratamientos por vía oral y ve la respuesta. Generalmente los tratamientos por vía oral responden muy rápidamente al tratamiento. Y después depende, la calidad de vida es muy diferente de una persona a otra y a la edad. Una calidad de vida no es lo mismo a los 40, a los 50 o a los 60. Hay gente que por ahí se levanta dos veces a orinar a la noche, va, orina, va a dormir, no le importa a nadie. Para otras es un drama. Qué interesante esto, ¿no? Porque aparte cada una, cada ser humano tiene cualidades distintas. Esto, por ejemplo, lo de despertarse a la mitad de la noche dos veces, hay gente que tiene la capacidad para volverse a dormir, otras que no, que quedan desveladas, después tienen una calidad de vida espantosa porque no duermen, en fin, ¿no? O despertás a tu mujer y esto genera una discusión, un problema de pareja, ni qué hablar. Y esta es la importancia de ajustar el tratamiento al paciente y no que el paciente se ajuste a tratamientos estandarizados que muchas veces no van con su personalidad ni con su calidad de vida. Dolores, quiero aprovechar porque estamos con el doctor y de lo que discutíamos antes, lo que estábamos charlando antes, porque es importante aclarar algo que nos pasa a todos los días, a quienes en mi caso somos geriatras, supongo que a los urologos también, y que es respecto a todo lo que dijo el doctor respecto a la evolución propia del cáncer y demás, y es la demanda sostenida por parte de los hombres a que se le haga PCA constantemente, así como homologan a hacerse una mamografía o un estudio mamario en la mujer. Queríamos charlarlo con el doctor y que quede claro en público que en realidad, bueno, le voy a dar la palabra a él, pero que no es, digamos, no es necesario hacerle una PCA todo el tiempo a los hombres, porque depende de un montón de factores, porque se ha demostrado que no cambia en algo la evolución del cáncer de próstata. Quiero dar la palabra a él porque es importante esto. Bueno, a ver. Bueno, lamentablemente el PCA es bastante imperfecto, porque el PCA, como su nombre lo indica, es específico para la glándula prostática, porque no lo genera otro órgano, pero no es cáncer específico. Y un tema que yo lo remarco mucho, el gran problema del PCA acá y en cualquier parte del mundo, es, primero, el sobrediagnóstico, que es diagnosticar una enfermedad que no merece ser diagnosticada. ¿Por qué? Esto lleva al sobretratamiento, es tratar una enfermedad que no merece ser tratada. Entonces, hoy se está buscando el marcador, que no va a ser el PCA. La mayoría de los estudios busca el marcador que nos permita detectar cuál es el hombre que tiene riesgo, pero riesgo de morir por cáncer de próstata. Por ejemplo, ya está demostrado. Yo, por ejemplo, si a mí me viene a verme un paciente, voy a poner un dato extremo, me viene a ver un paciente a los 75 años, asintomático, le hago un tacto normal, yo estoy habilitado científicamente a no pedirle PSA. Muchos lo piden. Yo, personalmente, creo que no tiene necesidad, porque se ha demostrado, que no mejora el diagnóstico precoz a esa edad el cáncer de próstata. Bueno, esto también es un gran debate, ¿no? Estamos sumergidos en este momento en los dos extremos. Como en el sobrediagnóstico, esta desesperación por hacerse análisis y placas y resonancias, y toda la cantidad de cosas que uno tiene al alcance de la mano, en la medida de lo posible, para, supuestamente, como siempre nos dice Valeria, el que busca la enfermedad y el que se la diagnostican. Bueno, hay pacientes que vienen con dos o tres que sean anuales. Y querer evitar que algo nos pase, porque es desesperadamente querer que no nos suceda y tener la fantasía, el pensamiento mágico de que si realmente nos hacemos todos los estudios, todo el tiempo, obsesivamente, no vamos a llegar a un diagnóstico. Bueno, ellos se han acabado su propia tumba, ¿eh? Porque han hablado de otros temas, no hemos llegado a terminar con la cantidad de mensajes que han llegado en el día de hoy, así que se quedan después de clase a hacer toda la tarea, que es a responder todas las consultas que han ido llegando, se los prometo. Si no, los tengo encerrados hasta que termine. Gracias a todos, doctora. Ha sido un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, ya que ya llegan los cocineros argentinos y nosotros nos encontramos mañana a las diez y media. Chao. 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 Chao.